Comunidades como Baydambú, Barrio Lourdes y Los Ángeles, en el distrito de Daniel Flores, en Pérez Celedón, reportan cada año serios problemas con el servicio de agua potable, tanto en época seca como en la lluviosa. Por lo que la noticia de que se habilita en un 30% la nueva planta potabilizadora en Miraflores, la reciben de muy buena manera y hasta afirmaron que ya han tenido menos problemas. La noticia fue confirmada en una reunión que se sostuvo en el Salón Comunal de Palmares, la cual fue coordinada por los representantes del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados para hacer la presentación oficial del proyecto y los alcances que se tienen. Sí, la verdad es que para nosotros es muy importante todo este proyecto y nos alegra mucho, ¿verdad? Todo lo que está sucediendo ahorita, ya que sí, en efecto hemos sido uno de las comunidades más afectadas, especialmente un sector de Barrio Los Ángeles, ¿verdad? Que es como el que está más cerca de Buenos Agro, es como el lado que siempre, siempre se ve más perjudicado. ¿En este momento han tenido problemas o ya han empezado a observar que ya se está llegando el agua? Claro, sí se han visto los cambios porque actualmente, gracias a Dios, hemos estado mejor con el abastecimiento del agua, claro. Bueno, para nosotros es mucha satisfacción saber que hay un proceso nuevo para que podamos tener agua potable y que no tengamos, digamos, el eterno problema de que siempre que hay disminución de agua, cortes de agua, Baidambú prácticamente se queda sin agua. Bueno, a veces dicen que un día y son dos días y estamos siempre en la misma situación. Portar Baidambú en una parte un poquito alta con relación al resto de las comunidades, siempre, siempre tenemos problemas de agua. Todo es un problema eterno, esperamos que con este nuevo proyecto podamos tener solución. Bueno, y que no se habilita al 100%, pero es algo que podría beneficiarlo, ¿verdad? Sí, correcto. Todos sabemos que las cosas no pueden llegar de buenas a primeras ya un 100%, pero si podríamos obtener un 50% de solución a este problema faltante de agua, ya sería una solución. Para la Unión Zonal de Asociaciones de Desarrollo del Distrito de Daniel Flores, muchas han sido las dificultades que se tienen en las comunidades. Acueductos y Cantarillados nos solicitó la ayuda para poder convocar por lo menos una representación del distrito. Hay 16 personas del distrito que vienen justamente a llevarse toda esta información tan valiosa que nos trae los acueductos y cantarillados. Porque el distrito de Daniel Flores sabemos que hemos sufrido, cuando hay sequías y todo esto, la gente empieza a no tener agua en las casas y tienen niños pequeños, adultos mayores, las mismas mamás con los niños y el almuerzo y todo, ¿verdad? Entonces, hemos sufrido por años y esta noticia de que hace algunos meses ya habilitaron por lo menos un porcentaje de agua, de potencia para el distrito de nosotros, más bien ha sido como de alegría porque ya las personas pueden estar tranquilas en casa que van a tener el suministro de agua todo el día y no van a tener que estar pendientes que si llueve para poder recoger agua y todo esto, además de todo el valor que se da de que toman agua potable 100%, ¿verdad? Y que además de eso, si Dios lo permite, el crecimiento empresarial y demás se puede desarrollar en nuestro distrito. A nivel político, tanto de la Alcaldía como del Consejo Municipal, del actual y de los del pasado, han presionado en muchas ocasiones a las diferentes presidencias ejecutivas de acueductos y alcantarillados para que entrara en operaciones sin lograr ningún avance. Un aspecto importante con esta operación será el crecimiento habitacional y de construcciones. Yo creo que, bueno, tras muchos años, inclusive antes de haber asumido la primera administración y ahorita lo conversaba con compañeros exregidores que están por acá, el compañero Calderón, el compañero Navarro que están por acá y que, bueno, fueron muchas las participaciones de ellos y de parte nuestra también con observaciones más técnicas, ¿verdad?, sobre el proyecto. Hoy, dichosamente, al menos sabemos que parcialmente entra en operación, que ya en este momento, pues ya hay bombeo y, pues, que aliviana la carga entre San Isidro y Daniel Flores. Claramente está de que, pues, eso nos alegra muchísimo y, pues, estaremos muy atentos, pues, a la operación al 100%, que hay detalles técnicos, ambientales, inclusive, que, pues, que hacen falta y que estaremos muy atentos y, pues, que hace unas semanas atrás que estuvimos también en presidencia ejecutiva de acueductos, pues, nos la indicaron y nos anunciaron, pues, este paso de operación parcial. Pero sabemos que la disposición, la disponibilidad de agua es un factor de desarrollo en especial para este distrito 3 de Daniel Flores, donde, pues, ya hemos visto que a partir del centro de San Isidro, el general de nuestro casco urbano, el desarrollo cada vez es más de este lado. Hay muchísimo que desarrollar, siempre, por supuesto, pues, con la parte responsable que siempre se espera que así sea entre los desarrolladores, entre el gobierno local, pero sin agua, sin disposición, sin disponibilidad de agua, por supuesto que no hay avance y no hay desarrollo. Las diferentes comunidades tienen muchas expectativas y esperan que con este arranque se pueda tener mejoras en el servicio.